Producto de monomios Un monomio tiene dos partes Una parte numérica, que es el coeficiente Y una parte literal, que es la letra Yo diría que tiene tres partes, porque tiene un signo Pero como no lo dicen, luego os equivocáis los signos Vamos a multiplicar este monomio por este monomio Y yo voy a considerar que tienen tres partes No dos partes, porque luego os olvidéis los signos Uno, se multiplican los signos Si cada vez que hicierais una multiplicación de monomios Y estuvierais realmente concentrados en lo que estáis haciendo Nos equivocaríais Y estar realmente concentrado es tener el foco en esto Y en nada más Y no tener prisa Y hacer los pasos que hay que seguir Pensando lo que hay que hacer Esto no tiene nada que ver con las matemáticas Nada Esto tiene que ver con hacer bien las cosas O os gustaría tener un piloto en un avión Que hiciera las cosas rápido, deprisa y corriendo O preferir un piloto que vaya paso por paso Haciendo lo que tiene que hacer Y que esté concentrado en pilota ¿Qué preferís? Yo pregunto O que os operen de cáncer Y tengáis un médico que vaya rápido A terminar porque se tiene que ir O un médico que esté concentrado Lo que tiene que hacer para curar pacientes Yo prefiero el que esté concentrado Pero vamos Primero se multiplican los signos Luego se multiplican los números Y luego En la parte literal En las letras Se suman los exponentes Pero no porque a mí me dé la gana Voy a explicar por qué se suman los exponentes Y hay que saber por qué se hacen las cosas No sé las cosas porque sí O porque lo ha dicho el maestro O porque así está bien Yo sé por qué hago lo que hago ¿Cuánto es? X cubo por X cuadrado X cubo No, veis, ya no estás haciendo lo que te digo ¿Por qué? Porque sí, porque se suman los exponentes No, todo tiene una razón Y hay que saber por qué se hacen las cosas X al cubo es X por X por X Y X al cuadrado es X por X ¿Cuántos X hay aquí? Pues esto es X elevado a 5 Eso de que se suman los exponentes Hay que saber por qué No se puede pasar de aquí a aquí Sin saber por qué Porque mañana te van a decir Que si bebes agua Bebes agua con flores de lis Te vas a volver más lista Y te van a engañar Porque si yo bebo agua con flores de lis Me vuelvo más listo O me cura una enfermedad Yo necesito saber por qué Si no me engañan Me pueden decir cualquier cosa Yo me lo trago Ah, vale Que se suman los exponentes Ah, pues ya está Ah, pues si bebes te hago Me pongo bueno Ah, pues ya está No, es mentira No te pones bueno Te está engañando Yo necesito saber siempre por qué Yo El que no lo necesita Se mete a político ¿Vale? Ya sé lo que le da la gana Pero yo lo necesito Entonces Esto sería Más por menos Menos Luego el número Dos por tres Seis Y luego X cuadrado por X cuarta Pero no estaba abajo Estoy arriba Otro 3X por Menos 2X cubos Esto sería Más por menos Menos 3 por 2 6 Y X por X cubos ¿Por qué? Aparte que son 3 cuarentes Porque hay X Que es una X Y ahora tienes que ver Como es de la X cubos Que son 3X ¿Y? ¿Por qué me lo expliqué? Yo no me he enterado Ahora pones la X normal Ajá Después como es Es girado a 3 Tienes que poner la X 3 veces Ajá Tienes que sumarla A el lugar de X con 4 ¿Tú te enteras? ¿Tú te enteras, Rocío? Mira, es porque X por X al cubo Es igual a X por X Por X Por X Que es igual A X elevado a 4 No, 4X no No es lo mismo Pone 4X Que X elevado a 4 Se supone Que cuando hay una X La X está elevada a 1 Porque hay una nada más Y suma los exponentes 1 más 3 es 4 Menos 2 quintos De X elevado a 3 Por 4X cuadrado Menos por más Menos 2 quintos por 4 Yo pondría 2 quintos Bueno, ya sabéis hacerlo ¿Cuánto es 2 quintos por 4? Muy bien Y X elevado a 3 Por X elevado a 2 Y X elevado a 5 ¿Vale? Ahora vamos a hacer división